Desde su tilcara amado y querido Desde la familia del club tilcara Exactamente, a la unión entre reglas de la rugby Estuvo en el Seven de la República Y ahora se va con los logos Una franquicia, Super Rugby, Américas Espero que nos cuente él un poquito más El tatú, el auténtico tatú Cipriani, damas y caballeros ¿Cómo andás querido? Muy bien, vos, Facu Pero muy bien, bienvenido Qué momento que estás pasando viejo, eh Sí, la verdad, increíble Soñado Sí, literalmente Qué bárbaro Lo grande objetivo Lo grande objetivo, si además te ha pasado todo como muy rápido también se me ocurre Y muy rápido también Y yo cinco meses atrás tuve adicionado Y volví, tuve tres convocatorias seleccionadas Y fue todo muy rápido Y recién estoy transmitando la convocatoria Claro, imaginate Después de lo que ha sido una muy buena actuación en el Seven ¿Cómo viviste esa experiencia? Contame Y no, el Seven Estuvo muy bien entre ríos viejo Muy bien Nos quedamos obviamente con el sabor amargo de querer luchar la Copa de Oro Pero bueno, ganamos la de plata y nos ayuda para agarrar más experiencia Porque también fue un equipo bastante joven Y bueno, más que nada destacar al staff y al grupo humano que se armó de jugadores fue muy bueno Totalmente Y a partir de esas actuaciones que te ven de... No, no, yo ya... Vos ya venías relacionado A mí a principios del año me llaman de la Academia del Litoral de Rosario Ajá Que se conforma por Rosario, Santa Fe de Entre Ríos Y de ahí arranqué con los... Juego tres Interacademias Que son esas academias que juegan con distintas academias del país Ahí está Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta Y bueno, jugué dos o tres partidos de Interacademia Me lesionó en mayo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tuve una fractura de Peroné Uf Y distensión de ligamento Y ahí estuve de mayo a octubre lesionado Pude volver la última fecha que nos quedaba con Tilcara Porque me había perdido ya todo el año Y ese mismo sábado que termina el partido me manda un mensaje Que el lunes vaya de vuelta a Rosario Y que la otra semana se jugaba la final de la Interacademia Que terminamos saliendo campeones Y de ahí viene la convocatoria Ahí fue que te vieron Ahí fue que me vieron La gente de los Dogos, ¿se llama el equipo? De Córdoba De Córdoba Ajá Así es Es tipo franquicia de lo que era Jaguares, pero... Este en 2020 se crea Ceibos Que es cuando se crea el SLAR Y por la pandemia se termina bajando esa franquicia Y después de todo se vuelve a armar Pero no es el mismo nombre, sino que es Dogos 15 Dogos 15, está Pampas 15 también Pampas 15 que es de Buenos Aires De Buenos Aires Ajá, en reemplazo a Jaguares 15 Claro, y después hay un montón de otras franquicias a nivel continente Claro, después tenés Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos ¿Y ahora? ¿Cómo sigue tu historia? Y bueno, es una gira por todo América Con este equipo con Dogos te vas por todos lados ¿Cuándo arrancás? ¿Cuándo te incorporás? ¿Ya conocés tus compañeros? Y tuvimos un fin de semana, una semana, perdón Que conocimos a nuestros compañeros Ajá De Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Paraná Y un par de Mendoza también que conocimos Y ya nos dieron la fecha de inicio Que es el 16 de enero arrancamos la pretemporada Y el 17 de febrero sería el primer partido Ya Qué bueno, en breve nomás Escuchá, y estos todos otros compañeros son también, como en tu caso Claro Reclutados o contratados de distintas federaciones De distintos lugares del país Sí, distintas uniones ¿No jugás con nadie extranjero? No, no, afuera nadie No, sí No, no, no Ajá Y también ya jugadores que han tenido posibilidad de jugar con seleccionados mayores Más importantes para el país Y otros que estuvieron a un partido y no jugar en el más importante que son los Pumas Claro Imagínate, ¿vos qué edad tenés la doctora? 19 años 19, ¿y vos ya estabas estudiando una carrera universitaria? Yo estoy estudiando ¿Facultad? Actualmente estoy estudiando corredor inmobiliario Bien Y esto, esta situación de estar contratado, ¿me entendés? Ya es profesional, digamos Sí, te ponen las cosas sobre la mesa Claro, ¿y qué onda? ¿Qué hacemos con lo otro? ¿Se puede convivir con las dos cosas? Y yo este año tuve la posibilidad de poder pararme en una facultad que es online Ah, bien Y la puedo ir llevando a las dos cosas Hay que ver el año que viene que tengo que estar más enfocado al rugby Si tengo el tiempo para estudiar también ¿Qué te implica estar más enfocado al rugby? O sea, aumenta ponerle, no sé, la exigencia de los días de entrenamiento, las horas Imagino que se debe dividir parte física, parte técnica, gimnasio Claro, y sí, más que nada también el tema del descanso Vos necesitabas un cierto descanso para que tu cuerpo se pueda recuperar Y que el desgaste físico no sea tanto También el tema de las comidas O sea, es como todo un seguimiento para poder llegar a tu máximo nivel concentrado, digamos Claro ¿Y la flia qué dice? ¿Qué dice el viejo Martín? Y mi viejo está tan enriquecido Sí, ¿no? Sí, sí Sí, sí Todos los días futa al gimnasio, comiste No, a falta de los entrenadores afuera del equipo lo tenés a tu viejo Y bueno, Martín fue un gran jugador también También, obviamente, súper relacionado con el club También, obviamente, sí Tiene un amor por el club Total Y yo lo admiro de él a eso Exacto Y luego te tira como tips, así como te va a ver, tipo consejo Sí, es bastante seco también Sí Puedo tener un partido extraordinario, pero él me marca los errores Mirá vos, exigente Sí, pero bueno, por ahí me sirve ¿Siempre pasé cuando eras chiquito también? Sí, sí, él nunca en su vida me agrandó Ni me habló bien de mí, ¿no? Qué bien que jugaste Claro, eso no, nunca Nunca, nunca Callado Y... Che Te hiciste bien ahí, pero después se te cayó la pelota Acá arraste el tacle Y entonces... Mal no le salió, porque terminaste siendo un jugador Y bueno, por eso, yo soy un aprendiz de él De algunas cosas y me sirvieron Me sirvieron también ¿Cuál es tu posición? Yo jugué de win Hoy, actualmente, estoy jugando de win Pero toda mi vida jugué de fullback ¿Y qué? ¿Por qué actualmente? Porque llegaste al equipo Claro, yo... Te cambiaron Y sí, también por mis condiciones físicas Capaz que al sistema le conviene mejor que yo juegue win Y ahí te vas adaptando ¿Cuesta? La adaptación cuesta No, sí, sí, que le gusta más Le gusta más Le gusta más ¿Otro? Sinceramente me da a mí mismo Yo... O sea, yo juego de lo que el entrenador me ponga Y... O sea, obviamente prefiero jugar de cualquiera de las dos posiciones Pero después de eso queda el criterio del entrenador Claro Qué grande Bueno, viejo La verdad, un añazo Sí, la verdad Más allá de la lesión lo terminé superando Con una convocatoria extraordinaria Y para el año que viene ¿Qué te gustaría que te pase, digamos, dentro de tu carrera? Mirá, mi objetivo el año que viene Primero llegar al mejor nivel En cuanto a lo personal Después poder llegar con el equipo Que estoy con Dovo Poder llegar a la final Y si salimos campeones Sería una locura Ya me hito de los Pumas Estaría bueno Y... Sí, pero... Ya me hito de la Guara Sí La verdad también Ese es el objetivo Pero el mejor de todo Y después, bueno Yo soy muy... Muy fanático de mi club Amo mi club Y ya quiero todo Entonces Yo vuelvo a mitad de año Ya quedo libre de la franquicia Para volver a jugar a mi club Y ahí es también Poner cosas sobre la mesa Así es Buscar todo con Tilcara O sentarme y decir Bueno, busco un club Que juegue un mucho mejor nivel Para crecer yo también Claro Entonces, bueno Son cosas que Durante todo el año que viene Lo voy a ir pensando ¿Serías jugador de Seven? ¿Jugador exclusivamente de Seven? Sí, sí, sí Cualquier posibilidad que llegue ¿Sabes por qué? Porque pensaba onda Puma Seven, por ejemplo Que después de tu actuación En la Ciudad de la República Y tu juventud ¿No? No me extrañaría Que... Y sí, la verdad que sería Una hermosa posibilidad también Bueno Sí Muy bien Tremendo futuro Tremendo presente Y un potencial enorme Así es El amigo Lautaro Cipriani El Tattoo ¿Quién te puso Tattoo? Mi hermana Cuando era chiquita No le daba a Lautaro No le daba a Lautaro muy largo Y quedó el Tattoo Bueno, Tattoo Cipriani Crack, jugadorazo Jovencito Lo mejor de lo mejor Muchísimas gracias por venir Gracias a ustedes Saludos a la familia Sí, lo esperamos De alguna manera Vamos a tener alguna comunicación Mientras esté jugando Te vamos a estar siguiendo De cerca Ahí en los dogos Y cuando vuelvas a Tincar Y si hay alguna otra convocatoria Que vaya uno a saber Perfecto Gracias, loco Muchas gracias Un placer Un gustazo Gracias a ustedes